Aparte de Dios, nadie puede aportar más a la vida de un hombre que una buena mujer. Nadie puede enseñar más, aparte de Dios, referente amor y relaciones que una buena mujer. Oyes, ¿por qué dices eso, Freddy? Porque la Biblia dice que la mujer es nuestra ayuda idónea. Dios creó a la mujer para ayudarnos, para ayudarnos a ver cosas que sin ella no podemos ver. Yo, humanamente hablando, he aprendido más del amor, de la vida, de compasión de mi esposa que de ninguna otra persona. Les cuento que en los primeros años de mi matrimonio, yo no me consideraba un machista. Yo no andaba en la calle buscando mujeres, no me la pasaba tomando el fin de semana. Y, o sea, le hablaba bien, pero había cosas, había ingredientes machistas en mí que cuando mi esposa me hablaba de cosas, yo decía, no, estás loca, eso no es nada. Tú eres una exagerada. Y ahora, un día estaba yo en nuestra recámara y al lado de la cama, mi esposa, Eli, tiene su Biblia y tiene un cuaderno de oración. Y no sé por qué abrí el cuaderno. La primera página tenía mi nombre y todas mis debilidades. La segunda página igual. La tercera página igual. Les digo la verdad, mejor cerré el libro de oración. Dije, no vaya a ser todo el libro. Parte de las cosas que yo leía y fueron cosas que Eli ya me las había dicho, pero paró de decírmelas porque yo no le hacía caso a ella. Les confieso que ese día aprendí la grandeza de mi mujer, porque la Biblia dice que un hombre es ganado por la conducta, no por el desprecio y no por la regañada de su mujer. Y esto no viene natural. Esto es algo que Dios te tiene que empoderar. Pero yo les digo el día de hoy que si soy algo el día de hoy, son por las oraciones de mi esposa, porque Dios ha ido quebrantando mi corazón duro. Y el día de hoy hablo con mucha mujer frustrada y te digo, mira, en la presencia de tu esposo, porque no lo has cambiado, pero Dios sí puede. Quiero que empieces un cuaderno de oración, una página de oración, y te empieces a dedicar a orar por tu marido, sus problemas, sus fallas, sus debilidades, y entrégaselo a Dios. Dios, hoy te entrego a mi marido. Señor, esto es lo que a mí no me agrada. Esto es lo que a mí me causa dolor. Señor, yo sé que tú tienes el poder para cambiar su corazón. Caballeros, deja que Dios cambie tu corazón. Tu esposa es tu mejor amiga. Nadie te ama como ella te ama. Trabajemos con el uno al otro en equipo. Gracias. Si el mensaje les ayuda, compartan, suscriban en YouTube, Facebook e Instagram bajo Freddy de Anda. Gracias el día de hoy. No olviden compartir con otros.